Este es sin duda un espacio fundamental para transmitir la ciencia, la tecnología y lo que hacemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En particular los institutos de doble dependencia de CONICET generan estos espacios, ya que los investigadores que forman parte de esos institutos, los becarios que están en formación, tienen una oportunidad con este tipo de eventos de vincularse con el medio, con el medio socioproductivo y eso es fundamental para la Universidad. Vemos una importante presencia de gente de varios lugares, alumnos y también integrantes de otros sectores. Sí, justamente esta jornada, esta es la segunda que hace este grupo, atrae mucha gente, muchos becarios, investigadores, no solamente del instituto que está organizando esto, sino de otros institutos de la Universidad y, como vos decís, también empresarios que participan, no solamente como oyentes sino también como expositores.